Un remake de las Jordan 3 Algo nuevo, totalmente diferente O lo mismo de antes ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos a ello! Hola amigo YouTube En esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo A estas Jordan como lo pueden ver en su caja Son una Jordan Max Aura 5 En este caso Las tenemos en este hermoso color Y ya les muestro otro color Este par Es un par que ha sido Inspirado En las Jordan 3 Trae muchas cosas que nos hacen Ver que es un par similar Tiene algunos Algunos tonos que son muy parecidos Pero pues nada, traen obviamente Nueva tecnología, traen nuevas cosas Y ya les voy a contar Si sirven para jugar O si sirven para solo caminar O para que fueron diseñados Un poquito más a detalle les voy a contar sobre este par Entonces pues nada Vamos a darle Bueno amigos Y como siempre estamos acostumbrados Empezamos a hablar por el tema de la atracción ¿Qué encontramos en la atracción? En este caso es una Un caucho bastante sólido Bastante duradero Esto creo que no se va a acabar En quien sabe cuánto tiempo Tiene pues acá un patrón Como más o menos Como el de las El de las El de las Air 4 One Se parece mucho ¿Sí? Y acá vienen unas ondas Realmente De una vez les voy a decir Este par No ha sido diseñado Para jugar Digamos con los últimos Estándares de tecnología Sino que ha sido diseñado Más que todo Para que sea un par Casual Y que puedas lucirlo Con diferentes Outfits Para que lo lleves todo el día Para caminar Para trabajar Para muchas de las cosas Con bastante buena durabilidad Con una Comodidad Media No es tan tan cómodo Pero no es incómodo Como digamos Por ejemplo Son Por ejemplo Las Jordan 3 Son más incómodas Pero en ese caso Lo que les digo La durabilidad Esta parte de la durabilidad Esta suela Dura muchísimo El caucho es bastante Bastante duro Como lo vemos Vienen diferentes Combinaciones de colores Pero los cauchos Siguen siendo igual de duros En las dos Combinaciones de colores Y en todos los colores Siguen siendo bastante duros Te permite una buena Tracción Para Lo que necesites Del día a día Realmente Hay una cosa que Casi nadie habla De cuando tú usas Un par de estos Digamos Para irte De pronto Que vas a un paseo Y vas de excursión Y necesitas ese par Para poder utilizar Ya sea Que estés manejando Después que saliste A un museo Después que estés en la naturaleza Cualquier cosa que vayas a hacer En algunos puntos Cuando son sitios muy mojados No No hay pares Que tengan una atracción Digamos que sólida De los de caminar Para ese tipo de situaciones Ya no No sé Que sean los de trail O algo así Estos como son específicamente Más que todo Como casuales de caminar Nos brindan pues Todos los furcos Que se necesita Para cuando camines En algo mojado En algo duro En tierra En cualquier tipo de piso Esto te va a funcionar Entonces en el tema De la suela Me parece que es uno De sus mejores atributos Y funciona genial Vamos a hablar un poco De la amortiguación Que encontramos en la amortiguación Encontramos Un EVA normal En toda la entresuela Y unas cámaras de aire En la parte trasera Como la vemos Una cámara de aire Que va de lado a lado Aquí en esta parte Que le brinda bastante comodidad En la parte trasera Cuando tú pisas Cuando tú estás en el día a día No necesitas tampoco Tanta amortiguación Pero que necesitas Y que tampoco Digamos que se habla mucho Necesitas una amortiguación Que cuando yo estoy utilizando Todo el día Cuando el pie se caliente Cuando la temperatura Del pie y del piso Tal vez hagan que La amortiguación disminuya En este tipo de materiales En este EVA tan fuerte No va a disminuir Siempre vas a sentir La misma amortiguación Al igual que en la parte trasera Hay algunas veces Que en algunas tecnologías De algunas marcas Se calientan Y de pronto Empiezan a hundirse Muchísimo más Entonces ya no son tan cómodas Si no le tienen A ser un poco incómodas Y pues esto No va a pasar en este par Entonces pues nada Es algo que quería contarles De esto Bueno lo más seguro Que tiene este par Son los materiales Que encontramos Encontramos aquí En la parte superior Un cuero De pronto para los que No nos sigan aquí A los que no nos sigan Aquí en el canal No han visto muchos videos Les cuento Ya ningún par Tiene cuero Genuino de animal Sino todos estos cueros sintéticos Pero son cueros sintéticos Que vienen de una calidad Muchísimo mejor Que de hecho El mismo cuero animal Y no afectan A la naturaleza Eso es por normatividades ambientales No es porque Digamos que quisieran Porque pues si No hubiese problemas Seguirán haciendo Con cuero normal Sin problema Pero este tipo de materiales Se tienen toda la tecnología Para pues Tener la maleabilidad del cuero La durabilidad del cuero Que se sienta como cuero Se ve como cuero Entonces pues nada Toda esta parte de acá Es cuero Con huequitos para que respire También en la parte De la lengüeta Encontramos toda malla Para que respire el pie No es tan caliente Como otros pares Y eso nos gusta bastante Y también encontramos acá Pues el ajuste medial Es en cuero Y en la parte trasera Si encontramos un Un TPU ¿Cierto? Con una superposición acá Con un Jordan Elephant Que me parece súper bonito Acá en esta parte trasera ¿Sí? Que lo trae en los En los dos modelos El Jordan Elephant acá Y cuero también más Aquí en la parte de abajo ¿Sí? Entonces en materiales Realmente se sienten Bastante premium Tanto por fuera Como por dentro Cuando le pones el zapato Que es algo que Nos gusta mucho Que haga Jordan Brand Porque pues Es algo característico De Jordan Que los materiales Sean de la mejor calidad En la parte interna Pues la malla Es una malla así normal No tiene aquí nada de raro No podemos pedir Nada más el ID De este par Pues porque tampoco Es que sea un par tan caro En este momento Digamos que Al momento de grabar esto Que estamos aquí en enero Del 2023 2024 perdón Hay unas promociones Muy buenas En los proveedores Y pues No vamos a poder exigir Que digamos que tenga Por ejemplo Como unas Lebron 21 Los materiales de una Lebron 21 Pues que valen Más del doble ¿Sí? Pero en materiales Funcionan perfectos Ducen geniales Y me gustan muchísimo Para el costo-beneficio Bueno Para cuando hablamos Del performance Del baloncesto No hablamos siempre Del tema del soporte En este caso No es tan necesario Ahora bien Te preguntarás ¿Será que puedo jugar Con esto? Pues claro Se podría jugar No lo recomiendo Porque pues Hay muchas mejores opciones Más cómodas Con mejor tecnología Con más duro Bueno Con muchas cosas Pero podrías utilizarla ¿Por qué? Porque también tiene un soporte alto Va a coger el tobillo Si lo aprietas acá Esto no se va a mover Para ningún lado Ese estilo Pues los zapatos retro Que pues acogen acá Como si se superan A la tobillera Entonces no va a haber Ningún problema Entonces en el tema De soporte Creo que están perfectos Ahora bien Solo para caminar Vas a tener un muy buen soporte ¿Por qué? Pues debido a la tecnología De la parte superior del cuero De la parte de la amortiguación Y en la parte trasera Pues tenemos algo muy sólido Que no vas a tener problemas Si tienes que pronto No sé Jugaste y te lesionaste un tobillo Y estás digamos que recuperando Te vas a caminar con esto Eso te va a proceder perfectamente Entonces no hay problema Con respecto al soporte Bueno Y hablemos del ajuste Perfectos a la talla No tienes que pedir Ni me da talla más Ni me da talla menos Si tienes el pie grueso De higado No, no pasa nada Precisamente pues Por los materiales No se requiere Digamos que Que tenga Como una notificación De que pronto Cambia el tallaje Entonces no te preocupes Por esa parte Al final Nosotros siempre Costumamos decir Que para qué tipo de jugadores Pero en este caso Pues obviamente No vamos a decir eso Si no vamos a decir Que para qué tipo de personas Recomendamos Para personas que les guste Digamos un par Que tenga estilo retro Pero que esté Mucho más accesible Un par que Tenga una muy buena durabilidad Que busca genial Y con todo Por eso lo usa genial Con muchísimas cosas Me gusta muchísimo esto Y pues para terminar Que les quiero mostrar Cosas que no me gustan Del par No me gustan nada Este tema De este detalle de acá Esto rojo Es pintura Si Esto es pintura Y bueno Está bien Si digamos Vienen como estas negras Como alcanzan a ver acá Que pues está medianamente bien Pero realmente El nivel de detalle Es bastante mediocre En algunas Miren acá No se alcanzan a ver acá De pronto Aquí se alcanza a ver Es un nivel de detalle Bastante mediocre Eso no me gusta De que hagan eso Los pares Jordan Porque pues Jordan Se caracteriza por tener todo Digamos si como La mejor calidad De resto Me sorprende Que tenga tan buena calidad El resto de cosas No hay costuras así Muy feas No hay pegantes No hay pegantes muy feos Realmente es muy Es muy chévere este par Y pues nada Luce bastante Bastante genial Lo de la pintura Pues es porque Digamos que es un detalle Que no me gusta Pero pues no afecta en nada Ni se pela Ni no pasa nada Entonces pues nada amigos Si les ha gustado Les doy un like Si no les ha gustado Les doy un dislike Les doy un deslike Si no les ha gustado Les doy un deslike Y si se pueden Compartir esto Pues sería genial Para seguir creciendo Y traer contenido Gracias por el video Y hasta la próxima